Mira, esto es lo mejor, cuando uno graba con niños, ellos son espontáneos, ellos les encanta hacer las grabaciones, hacer payasadas, y a mí me encanta trabajar con ellos, una chulería. Y ahora en el verano, ¿qué hacen? ¿Gosar? ¿Y disfrutar? ¿Yo me voy a crear una nena chulería? ¿Tú te crees?